Muy buenas a todos, mi nombre es Pablo Borgante, soy artista visual y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Y para hablar de mi obra, me gustaría empezar nombrando dos elementos que son fundamentales a la hora de abordar las composiciones. Uno es la arquitectura, que es un elemento que aparece marcadamente en las distintas series con las que suelo trabajar, la cual las suelo abordar de formas diferentes. En una hora más temprana aparecía de manera más literal y hoy esa arquitectura parece circunscripta un poco más a la forma, no tanto atada al relato. Y eso es un elemento muy marcado en mis trabajos. Por otra parte, también entiendo o consigo mis abordajes a los trabajos cuando me acerco a un soporte, lo pienso también como si fuese una especie de programa de arquitectura. El continente que es el soporte pasa a ser un poco el terreno donde se implantaría para lo que sería una definición de lo que producir una máquina de habitar. En mi caso sería el espacio donde va a habitar la imagen. Esa es un poco una definición que es a la que suelo recurrir para pensar mi trabajo, para poder definirlo. A su vez, esas composiciones suelen tener también una preocupación que está dada por la materialidad. He trabajado con diferentes tipos de soportes, donde al carácter que tiene cada una de las series con las que trabajo, trato de combinarlas con la materialidad, que es un poco ese juego de lenguajes que se va estableciendo dentro del soporte. Por un lado, me interesa la frialdad, el corte del plano, la rigidez que suelen tener mis composiciones, pero muchas veces eso va en diálogo o en sintonía con cierta sensibilidad que puede llegar a tener la materialidad con la que está trabajado, como puede ser la madera, la masilla, telas en crudo y demás, que de alguna manera dialogan con ese corte, con ese tajo que genera el plano en la imagen. Bueno, el modo en que abordo las composiciones suelen surgir de diferentes soportes, algunos de esta especie de cuadernos, donde voy anotando algunas cosas y van surgiendo otras a partir de jugar con la modulación que me permiten estas hojas, estos papeles, o bien de trabajar y dinagar con papeles y cortes para trabajar y repensar lo que van a ser los soportes, o bien del estudio de las implantaciones, haciendo bocetos, imprimiéndolos y viendo cómo registrarlos o cómo pasarlos al soporte. De la mezcla de todo esto y también de algunas propuestas que suelen surgir del plano más de lo digital, de esta combinatoria de previas investigaciones, es que surgen el resto de las composiciones. Y el segundo de los elementos que considero importante remarcar en lo que son mis trabajos es la alusión, la cita, que suele existir con referentes de diferentes ámbitos, ya sea también de la arquitectura como de la pintura. Que suelen aparecer referenciados en mis trabajos. En un principio muy influenciado por ahí por el Art Deco, por un gusto de algunos caprichos del brutalismo, y después con algunas cuestiones de lo que es la arquitectura modernista, la obra de Van der Rohe, de Neymeyer, de Amancio Williams, o atravesada también con la obra de artistas locales que para mí fueron de mucha influencia, como Roberto Aysenberg o Raúl Loza, o el Movimiento Madí, por ejemplo. Yo creo que la conjunción de esos dos elementos define un poco, junto con la materialidad, el derrotero de mi producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!